Ale Solana, Eber, Luisito Cance, lo vamos a titular así de Villa Santé Cruz del Lago. Bueno, felicitaciones hermano. Se ha finalizado este rally provincial en Villa Carlos Paz. Cuéntame un poco las sensaciones. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por todo, por el espacio que nos dan. Sí, costó, se hizo esperar la primera llegada, pero bueno, por suerte pudimos hacer una buena carrera pro Alija y poder terminar. Eber, ¿qué tal los caminos, amigo? Muy lindo, la verdad que no sabíamos que iba a deparar el pavimento, pero la verdad que muy lindo, el auto se comportó muy bien. Así que muchas gracias a todos, a los auspiciantes, a los mecánicos, a los que nos ayudan, a las familias que siempre están ahí, así que estamos muy contentos. ¿Se disfrutó el asfalto, sabiendo que es totalmente diferente a derrapar en tierra? Sí, bueno, se disfrutó y de la mejor manera dando un trompo. Así que salimos en una corra complicada, se fue para un lado, para el otro, pero por suerte Luisito lo pudo controlar. Así que no hubo ningún daño, nos acomodamos, seguimos y pudimos seguir en carrera. Yo diría categoría la más competitiva que hay, ¿no? Porque se sacaron Chispas, Paisa, Saita, bueno, ustedes, también Claudio Menzi. La verdad está que arde la RC5. Sí, la verdad que hay muy buenos pilotos, la verdad que es una categoría muy buena. Y bueno, nosotros estamos sumando experiencias de poquito, de tratar de ir menor a más allá. Y de acá a fin de año, por lo menos, evaluando cómo los vamos acomodando. Este auto tiene futuro, Ale, entonces. Es nuevito, pero tiene mucho futuro. Sí, había empezado medio con el pie izquierdo, rompimos dos motores en las primeras dos carreras. Y bueno, por suerte, tercera es la vencida y qué mejor que acá con nuestra gente, con la familia, con todo lo que nos apoyan. Así que bueno, se pudo disfrutar, el auto quedó espectacular y hay que seguir desarrollándolo. El apoyo de la familia, Luis, recién abrazo fraternal con tu señora, con tus hijos, con todos. Todo, la verdad que increíble el apoyo. Sin ellos no se pase nada. La familia del Pilar Fundamental, esto si no, no puede hacer nada. Pero también hay gente que, amigos y los auspiciantes que también nos dan una mano. Porque no es barato tener un auto de carrera y lo podemos armar y llegar. Así que le agradezco a todos, infinitamente a todos. ¿Cosa por mejorar? Lo que quiere decir y cosa por mejorar, digo. Sí, bueno, queda mucho por mejorar todavía. Todavía falta, hemos hecho una buena hoja de ruta, pero siempre se aprendan un par de cositas nuevas. Así que bueno, quería recordar que tuvimos un ángel que nos estuvo cuidando. Así que bueno, seguramente, así que bueno, simplemente eso. Bueno, ahora la expectativa grande para Belville, amigo. Sí, ahora hay que hacer un par de cosas al auto, porque ir mejorando en otras cosas. Y bueno, trataremos de llegar a Belville de la mejor forma. Así que bueno, contento, contento. Bueno, seguir metiéndole, si me pone la piel de gallina, hay que meterle para adelante, Luisito, cuidarse y todo. Sí, por supuesto, esto recién empieza, hay que seguir dándole de a poquito y dale, no más nos queda otra, esto es laburo y dale. ¿Algún saludo se quedó pendiente, dale? Bueno, quería agradecer a Mirador de la Sierra, al auspicio principal de los dos autos, a todos los auspiciantes y a mi mujer, Mica, que si ella no cuidaría todo el día a mi niña, no podría estar corriendo. Así que un saludo para ella, decirle que la amo mucho y para mi hija también, para él. Sí, lo mismo, lo mismo, como decía recién, mi vieja, que se nos fue hace poco, del cielo nos ayuda. Y bueno, mi señora, a mis hijos, a mi hijo, a mis hijas, bueno, la verdad que a todos. Mis nietos, que también son chiquitos, pero te llenan de amor, así que a todos, a todos, a los amigos, a todos, a todos. Agradecido a todos, a los auspiciantes, a todos. Sí, con felicitaciones y gracias por el apoyo y condicionar a los dos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias.